Buenos días, para toda la liga y a toda la audiencia, saludamos acá de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, como decía su colega acá, es un día muy especial y histórico para nosotros, porque realmente es nuestra comunidad académica que teníamos una sola carrera y hemos logrado nuestra segunda carrera y hoy se ha dado inicio a las actividades académicas, así que realmente es un día histórico para nosotros, por eso es que hemos tenido la presencia de autoridades, de gobierno, autoridades de la universidad, de sindicatos, realmente ha sido muy emotivo para nosotros, desde la parte que nos toca a nosotros, muy emotivo, porque vemos en sí el crecimiento que tiene nuestra escuela y bueno, y realmente por una carrera que tuvo mucha demanda, mucha demanda y bueno, hemos tenido que, digamos, acotar un poco por los lugares de práctica que tenemos, hemos tenido que acotar, pero realmente hemos visto un auge increíble de la gente que se ha volcado a las carreras de salud. Bien. Ángel, sabemos que es un cupo limitado las personas que podían inscribirse. ¿En qué consiste esta carrera específicamente? ¿Quiénes pudieron acceder a la inscripción y finalmente están cruzando? Sí, no, cualquier persona con secundario completo o mayor de 26 años podía inscribirse, ya se cerró obviamente la inscripción, ya se inscribieron más de 400 personas, fue una verdad que fue un boom, porque llegamos el primer día de la inscripción, las colas daban vuelta para afuera, para la vereda de afuera de la escuela, la verdad que, como le decía recién, este boom de la pandemia ha traído que toda la gente se acerque a todas las carreras de salud, nosotros ponemos algo que la gente viene a preguntar por si ya van a abrir otras carreras, o sea, había un boom increíble de la gente y preferencias de carreras de salud. Esta carrera es, como le digo, está limitada en cuanto a cupo porque nosotros tenemos que hacer prácticas con los estudiantes y ellos necesitan hacer prácticas de asistencia al odontólogo, al profesional odontólogo. Nosotros hemos hecho, en el día de hoy se han firmado convenios justamente en el acto de apertura donde estaba la vicerectora, doctora María Ponce y la presidenta del colegio de odontólogos, Viviana Bernal, hemos hecho la firma del convenio marco donde nosotros vamos a utilizar todas las instalaciones del colegio odontólogo para realizar las prácticas con los estudiantes. Así que, bueno, ellos están muy contentos y también están muy agradecidos, no solamente el colegio sino los estudiantes, de tener esta oportunidad que es única en San Juan. No hay otra formación como esta en San Juan y la están necesitando porque realmente la actividad que realiza el odontólogo es mucha y tiene que hacerla por ahí alguna secretaria, alguna persona técnica que no es técnica, que es preparada, que preparan entre ellos para que haga todas las funciones, desde pedir un insumo hasta colaborar ahí en lo que es asistencia tipo un instrumentador, hasta después ir a hacer lavado, después hacer lo que es preparar en el material o en estufa, esterilizar y después hacer la gestión de los recursos. O sea que tiene una actividad bastante amplia lo que es el técnico universitario en la asistencia dental en ayuda a lo que es el profesional odontólogo. Ángel, ¿esta sería una antesala de lo que podría llegar a ser la implementación de la carrera de odontología allí en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud? Miren, ya me lo han preguntado, pero bueno, esto creo que es un anhelo también de los odontólogos, sí. Miren, la verdad que sí, esto sería una antesala de un futuro no muy lejano, de una nueva apertura o de un nuevo inicio para la carrera de odontología. No lo podemos decir ya, pero estamos viendo que tiene un avance muy importante y mucha expectativa, no solamente de los estudiantes, los odontólogos de colegio están muy motivados, los docentes que están ahora trabajando están muy motivados, muy alegres, muy contentos, porque saben que esto viene algo mucho mayor. Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación, Ángel. Muchas gracias por esta comunicación telefónica y por supuesto felicitarlos a usted y a todos los profesionales que trabajan arduamente ahí en la escuela. Bueno, muchas gracias Analia y gracias por todo el apoyo que nos dan siempre a la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud.